Desde la funeraria en estos momentos vamos a conectar con Arizmendi la Antigua, quien está tomando, está llevando las incidencias y nuestras condolencias a toda la familia, a sus hijos y ya estaremos dándole el pésame personalmente. Qué pena el fallecimiento de nuestra querida amiga, amiga de mi madre como hermana. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la funeraria municipal Abigail Pantaleón, donde está siendo expuesto el cuerpo sin vida de la señora Fer Grullón de Fajar, quien falleciera debido a causas cardíacas y fue fundadora del patronato contra el cáncer. Pero para que nos hable más detalladamente de quién fue Fer de Fajar, tenemos por acá una persona que compartió muchísimos años con ella y es la señora María Molina. María. Pues nosotros en esta mañana, muy triste por la partida de nuestra socia fundadora, Fer Grullón de Fajar, una mujer luchadora, exitosa, buena madre, compañera, de una trayectoria de trabajo incomiable, una trayectoria de trabajo trascendente, pues deja un legado en sus hijos, principalmente en Femaría y en Fátima, que quedan como miembros activos en la directiva del patronato y están al servicio de toda la comunidad nordestana, desde lo que es la medicina en materia oncológica. Doña Fer, una mujer de servicio, que al dejarnos irse a los brazos del Señor, nos deja muy triste, muy triste porque con su partida perdemos un gran activo en nuestra institución. Les invitamos como miembro del patronato contra el cáncer del nordeste a que nos acompañen a la misa que se efectuará en la Catedral Santa Ana a las 11 de la mañana y de ahí partiremos al cementerio viejo a darle cristiana sepultura. Nosotros, tristes con la noticia, confundidos, pero nos queda la satisfacción de que entregamos hoy a una mujer de servicio que dio toda su vida a la comunidad nordestana. Paz a sus restos. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras de María Molina, quien fuera una de las personas que siempre estuvo acompañando a la señora Fajar en la lucha, en el patronato de la lucha contra el cáncer. Repetimos, decenas de personas se han dado cita a esta funeraria municipal, a Abigail Pantaleón, desde tempranas horas de la mañana de este viernes. Y como siempre, el grupo Telenor, manteniendo siempre informado de todo lo que ocurre en la región nordeste y en todo el territorio nacional. Repetimos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, cubriendo las incidencias de lo que es el funeral de la señora Fajar. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Yo le decía al inicio, a los hijos Fátima y Martín, y a el señor Fajar, que lamentamos el deceso de doña Fé. La verdad es que, no sé si entro directamente, Carolina. Sí, no, no, no. Vamos nosotros a ir a una breve pausa y vamos a escuchar todo lo que tenemos para ustedes. No se muevan, manténgase ahí en pantalla.